Eso Oye acá compadre Pancho Si usted es el compositor del año Usted sabe cantar Eso es una locura Yo soy loco Más loco es usted que no quiere cantar El público el disco que voy a grabar yo Mañana tiene que buscarme el penetro Cante el disco de la gente Venga, venga, venga Venga compadre, venga, venga Pídelo, pídelo, pídelo La gente sabe que usted no es cantante Si venga, 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 venga Ahora quiere ser ganadero Si usted es el compositor vallenato Cante lo que hace Usted es el gerente banco Caramba Que vaya a ser después en el futuro Es diferente Pero cante lo que usted hace Lo que usted sabe Ah ya pues Cante el disco de la gente Pídelo, pídelo, pídelo Qué bonito La pena hacer lo que hizo tan bonito Eso es cultura, hombre Hola Hola A ver Hola Canten que o no canten Mañana me compran los penetros, compadre Hola ¡Oh, yeah! Si tú de verdad me quieres, demuéstramelo por Dios Hacelo pronto y no dejes que acaben con nuestro amor Yo sé que tus familiares desean lo mejor para ti Pero lo que ellos no saben es que te mueres por mí Que Dios me quite la vida si no te quiero Y es muy difícil que los dos nos separemos Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos ¿A qué mentirte si tú sabes que no puedo? Yo no sé a dónde van a encontrar el hombre perfecto para ti Te van a tener que resignar porque no lo van a conseguir ¿Por qué razón, por qué razón te quieren separar de mí? ¿Por qué razón, por qué razón si tú conmigo eres feliz? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué razón, por qué razón? A ti te pido disculpas Si alguna vez te falté Yo sé que a nadie le gusta que intraten a una mujer Yo estoy dispuesto a brindarte mi vida y mi corazón Y eso es para demostrarte de que te quiero, mi amor Ay, que Dios me quite la vida si no te quiero Y es muy difícil que los dos nos separemos Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos ¿Para qué mentirte si tú sabes que no puedo? Pretendientes tienes a montón que a tus pies se rinden por doquier Pero quien te quiera más que yo, hombre, tiene que volver a nacer ¿Por qué razón, por qué razón te quieren separar de mí? ¿Por qué razón, por qué razón si tú conmigo eres feliz? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué razón? Muchas gracias